María Luisa Piraquive nació el 10 de febrero de 1949 en Chipatá, una población al suroccidente del departamento de Santander, siendo la tercera de diez hermanos, seis mujeres y cuatro hombres. Sus padres se mudaron al poco tiempo al pueblo de Sáchica en el departamento de Boyacá y más tarde, a Bogotá, donde ella trabajó fabricando frazadas. María Luisa afirma que a los siete años tuvo un sueño con Jesucristo que le cambiaría la vida. Cuando tenía 16 años, conoció a través de su hermana Beatriz Piraquive al pastor de la iglesia pentecostal Luis Eduardo Moreno, con el que se casaría un año después.